Después de más de seis años de presentarse en museos y galerías de Italia, Alemania, Canadá y México, retornan a Chiapas casi medio centenar de piezas arqueológicas de la cultura maya del periodo clásico tardío. Los vestigios forman parte de importantes exposiciones itinerantes que se montaron para dar a conocer el legado cultural de los mayas. Para compartir con todos ustedes la alegría que nos embarga por el retorno de 40 piezas arqueológicas al acervo del Centro Ina Chiapas y que pronto estarán en exhibición en este Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez y el Museo de Sitio en Toniná. Las piezas que datan del 200 al 600 a.C. son emblemáticas como la escultura de un cuatí conocida como el tejoncito maya, al que hace muchos años le dedicara un poema rosario castellanos. Una composición que dice así, cubriéndote la risa con la mano pequeña, saltando entre los siglos, vienes en gracia y piedra, en el aire, en el aire un cascabel alegre y una ronda de niños. Para noviembre de 2018 está previsto que retorne al Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez una segunda remesa de piezas arqueológicas para fortalecer aún más el patrimonio del Estado. En las imágenes Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. ¡Gracias!